Hola familia, hola Hoy vamos en una veterinaria Bueno, bueno, ya llegamos A ver si llegó el nombre de Minnie Buenos días Llegó la patita Llegó la patita con Minnie Hola perita juguetona Déjame ver aquí No me deja ver En el camino encontramos La persona de Chipilov Muy buenos días Buenos días Aquí preparando Los quesos, la miel Para vender Toda esa cosa ya están preparando Es temprano Ah, qué bello Qué sorpresa Vete mi amor Volvete de Belén De Paripú Ah, ok Más de la bonnema Sí Qué bello ¿Eso lo venden o se lo quedan? Lo vamos a ver Qué bello Sete 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 Ay, qué bello Qué sorpresa Más de la bonnema Más de la bonnema Yo voy a tocar ¿Qué es esto? Alú tú Alú tú ¿Ya lo piensas? Sí Sí Ay, sí Qué bebé Es un bebé ¿Cuál es el que ella? ¿Cuál es el que ella? Sí, suel que ella Llámela Emi Ah, qué bello Entonces aquí en la carretera federal Ah, qué kilómetro será esto Kilómetro 10 No No Como el 13 En kilómetro 13 Todos pueden pararse un ratito Para comprar el queso de chipilo Sosa me dijo Que en Cholula Cerraron una callecita Y está toda artesanía Vamos a ver ¿A cuánto la canela? De 20 y de 15 Ay, qué bonito Ay, qué bonito Ay, mí, amárate No perderte, por favor Porque sí Está muchísima gente Ay, qué es eso Chocolate Ay, chocolate Ay, guau Ay, mira Es muy Y los famosos en el mercado Ay, guau Mira, qué bonito mochila Ay, eso sí Si quieres y preguntas las dos Está maravilloso Está maravilloso Yo prefirí en eso ¡Guau! ¡Suscríbete al canal! ¡La nieve! ¿Qué son esos? ¡Wakeless! ¿Son como gusanos? ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Guau! ¡Llévele, llévele, 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 llévele! ¡Llevele, llévele, llévele! ¡Llevele, llévele! ¡Llevele, llévele! ¡Eso es increíble! ¡Guau! Pero su nombre es... ¡Wakeless or the Wakeless! ¡Guau! ¡Guau! ¡Interesante! ¡Miren estos son los gusanos! ¡Guau! ¡Se ve que es muy peligroso, pero se ve en la próxima! ¡Otra, para la basura, para la basura! ¡Bolza, llévele, llévele! ¡Eso es de sasa del señor! ¡Y estas son lámparas! ¡Guau! ¡Estas son lámparas! ¡Estas mis yo también! ¡Es de winch! ¡Muy bonitas! ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Las de que el señor! ¡Mmm! ¡Esa es una bolsa! Te la cuelgas... ¡Suelta! Te la cuelgas... O sea, esto lo estiras, lo cuelgas y es una bolsa. ¡Es casero! ¡Chilo de perfecta! Ahí atrás Buenas tardes amigos, es otro día, en ese momento está lloviendo y bueno, aquí estamos adelante de la academia de ballet y fitness de Miskarol y es el último día de Emi que está ahí, aquí está Zaira, estamos comprando algo de chocolate para regalar, Mimi está aquí, ya la vine, para la suerte un amigo me llevó hasta aquí, falta muy poco para que no dejemos de aquí, de Chiquillo, pero también tengo que decir que esperamos algunos paquetes, se están tardando en llegar, la cosa que espero es que van a llegar Temprano, si no necesitamos esperar un poco aquí, en Cipillo Está lloviendo mucho de hecho No, también granizo Aquí le prepararon un pequeño adiós a Emi, y nada, nosotros esperamos aquí, que ahora va a llegar, y aquí está escrito Blue Dance, te deseo feliz viaje ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video